¡Suscríbete! La lluvia sería en tus palabras para producir mi tierra El sol de la mañana es el reflejo de tu amor como una primavera Entonces cantaré, lo haré, tengo ganas de, en cual yo gozaré Lo haré, en tu amor yo viviré, por eso cantaré Lo haré, tengo ganas de, en cual yo gozaré Lo haré, vivir bajo tu amor Sabes que te quiero pa' tu presencia siempre está en la vida de tu pueblo Que en tu nombre brillará, no hay nada, nada que temer Junto al poderoso de Israel, con fe, en él caminaré ¿Cómo pienso descubrir, si no es por ti Todos los secretos pa' vivir, quiero contigo voy a andar Y es que en ti está...